Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, CDS, estaría contagiado de coronavirus, COVID-19. El heredero del Mayo, lleva poco más de un año detenido en Estados Unidos, en medio de un proceso legal que se ha alargado debido a la pandemia e incluso por el propio contagio del Mayito Gordo, informó el sitio El Blog del Narco. Los datos de que Mayito Gordo se habría contagiado de COVID-19, se dan a partir de documentos con fecha del 17 de noviembre de 2020 y aunque el gobierno de Estados Unidos no precisa si Zambada Imperial está infectado o no de coronavirus, detalla que es solo uno de los casos que se habían suspendido debido a la contingencia sanitaria. El Mayito Gordo fue detenido en el año 2014 en el estado de Sinaloa, acusado de obtener armas de forma ilegal, corromper funcionarios públicos, así como utilizar la violencia para amedrentar a miembros de la policía, narcotraficantes rivales y miembros de su propia organización criminal por lo que fue extraditado a los Estados Unidos en 2019. Zambada Imperial, utilizaba diferentes tipos de vehículos para traficar la droga y precursores químicos, desde camiones y tractores, hasta aviones, submarinos, lanchas, trenes y remolques, según la acusación en su contra. El principal punto de cruce de México a Estados Unidos que el Mayito Gordo usaba era Mexicali y Tijuana, en Baja California, siendo Los Ángeles, Chicago e Illinois como sus principales centros de distribución. Las autoridades estadounidenses aseguran que el Mayito Gordo operaba en más de 10 países de América y Asia, además que usaba sofisticados sistemas de comunicación encriptados para comunicarse con miembros del cártel de Sinaloa. Más información en el blog del narco.com